¡Éxito! ¡Éxito! Dimeyos,把2021 Y ahora qué vamos a llevar Dimeyos, solemne, set Y rota para bebés Zapatos los vellésticos Y mucho para escoger Pienes aquí, tanto canto Y así podemos tener Yo le dije, quiero un baño, que estoy cansado de recorrer Yo le dije, quiero un baño, que estoy cansado de recorrer Y pa' si, me deja una moneda de un niño La diga, pa' si, la diga, oye De que vamos a ver a esos que ven en la losa Que la gira para arriba y la golpea una, dos, otra Le enseño muchas cosas y observé mis profesiones De esos que ven en la tabla, mis que son estampadores Y otros que no ven de nada y al campo mismo cuidado Aquellos que andan que compran que a veces se han realizado En la que hay en tu lado, han cerrado los espacios Y por debajo en la guardia, manden esto con la mano Y es que dice un juramento, que aún van la luz a volver A preguntar al principio, un mal mejor no me dé No olvido que ni capaz, ya casi anochecer Andaba con mi sombrero, sin plata para comer Y en ese momento, dicen, pues cuando más ayer Volver a mi pueblo, grito, que sufriría mi chita Volver a mi pueblo, grito, que sufriría mi chita Ayer, 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 ayer Ayer, 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 ayer